¿Qué es la celebración festiva y solemne de hoy? Queremos recordar que hace 50 años, este templo parroquial de San Nicolás fue elevado a la dignidad de concatedral, al lado de la catedral de Sonzón. Desde hace 50 años entonces nos llamamos diócesis de Sonzón, Río Negro. Fue el Papa Pablo VI, en abril de 1968, quien concedió esta dignidad a este templo arraigado en la historia de Río Negro. Con unos inicios ya desde 1663, con una consolidación en 1669, cuando fue erigido como templo parroquial. Y con un desarrollo posterior que llevó a una reconstrucción que se inauguró en 1804. Y ese templo reconstruido básicamente con algunas modificaciones es este templo actual, nuestro templo con catedral actual. En el texto del Papa Pablo VI se daba la razón para nombrar la catedral. Que la ciudad popularmente llamada Río Negro y que está situada en la diócesis de Sonzón, ha progresado en todo orden durante los últimos tiempos. Es innegable, constatable por todos, el avance de esta ciudad y su entorno. En muchos aspectos, el económico, el empresarial, en el campo de la salud, de la educación. Todo esto hace merecida esta designación que añade, como lo dije en una primera celebración que ya tuvimos, una corona más a esta noble ciudad de Río Negro. En el segundo acontecimiento, recogemos una abundante cosecha con la ordenación de estos diez hermanos nuestros que ingresan al orden sacerdotal en el grado de los diáconos. Una catedral es la sede del obispo, es su cátedra de enseñanza y lugar apropiado para desplegar su trabajo santificador. La ordenación de este grupo de diáconos es un digno acontecimiento para conmemorar los cincuenta años de este hermoso templo como concatedral diosesana. Recordamos la lectura, fue en el templo donde estaba la presencia del arca, donde Dios llamó a Samuel. Es en el templo donde el Señor hoy consagra a estos hermanos que Él ha llamado. Las lecturas proclamadas nos permiten penetrar en el misterio de la vocación, sin el cual no entendemos la misión a la que son destinados estos hermanos que van a ser ordenados diáconos. Dios es el que llama. Samuel, Samuel. Esta iniciativa también aparece claramente en el Evangelio. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido. Esa primera lectura dice que la lámpara de Dios todavía no se había apagado en el templo. La presencia de Dios es cálida, como una lámpara encendida. Pero también significa que Dios no duerme y no deja de velar por su pueblo, pase lo que pase, y a pesar de todo. Que Dios nunca retira su palabra y no deja de ser fiel a su promesa. Nos decía el Papa en la Macarena, jamás, jamás Dios se desentiende de su vid, es decir, de la alianza con su pueblo. Es decir, la palabra de Dios no deja nunca de anunciar y de llamar. Ustedes, Manuel Alejandro, Jorge Leonardo, Sebastián, León Darío, Diego Alejandro, Daniel Alberto, John Edward, Edwin Andrés, Juan David y Oscar Arley son una muestra concreta de que Dios, con palabras del Papa ese día también, manifiesta su cercanía y elección donde quiere, en la tierra que quiere y como esté en ese momento, como él, como Dios quiere. Y el Papa nos invitaba entonces a mantener la confianza en el dueño de la vid que no se desentiende de su iglesia. Haciendo referencia a la realidad. Somos parte de este cambio de época, de crisis cultural y en medio de ella, contando con ella, Dios sigue llamando. Aún en medio de cualquier crisis, Dios sigue llamando. Ningún tiempo entonces es oscuro para Dios, porque su lámpara permanece encendida. No desmayemos en la dinámica de nuestra pastoral vocacional, porque no dudamos de la presencia activa de Dios que siempre está saliendo a nuestro encuentro y nos sorprende con la novedad de su misericordia. Toda vocación de especial consagración es la concreción de la iniciativa de Dios, esa iniciativa permanente de llamar instrumentos instrumentos para su obra. Dios llama a Samuel por tres veces. Los primeros intentos fracasan debido a la inexperiencia previa frente a la palabra de Dios de todavía una persona muy joven. normalmente normalmente en una vocación se recorren varios pasos, se superan diferentes etapas hasta poder llegar al reconocimiento de la llamada del Señor. Dios de todas maneras no deja de insistir y de esperar. en el caso de Samuel la ayuda experimentada del anciano Elí fue vital para discernir que era Dios quien lo llamaba. Elí lo invita a una actitud de disponibilidad sincera y Samuel aprende con la docilidad y disponibilidad de su edad juvenil. El Papa en alguna vez recalcó esa condición positiva de los jóvenes cuando dice los jóvenes son así tienen coraje. Samuel aprendió con ese coraje a ofrecerse con el don de su propia vida con prontitud y decisión y su respuesta es habla Señor que tu siervo escuche. Ustedes también en su caminar vocacional han tenido guías sus mismas familias que los acompañan hoy los sacerdotes que han trabajado en sus parroquias sus formadores sus directores espirituales y ojalá sus mismos compañeros que les han ayudado a reconocer la autenticidad de la llamada del Señor que han avalado su experiencia profunda de Dios y que hoy en un representante monseñor Iván han respondido doy testimonio de que han sido considerado dignos. quiero remarcar que la vocación se decide en el secreto de nuestra libertad y es respuesta personal pero que permite la dinámica del testimonio. Llegamos a Jesús por mediación de otros esto es clave en una pastoral sacerdocacional se necesitan auténticos testigos que sepan presentar al Señor y favorecer el encuentro con Él por eso es tan nefasto el antitestimonio que podamos dar las personas consagradas por eso que lo de ustedes que lo de ustedes sea realmente cosa de Dios y no un capricho o una vaga ilusión es algo que les incumbe personalmente el sí de hoy que equivale al habla Señor que tu siervo escucha de la primera lectura y al aquí estoy para hacer tu voluntad de la respuesta al salmo ha de manifestar el momento de su madurez vocacional del pleno conocimiento y conciencia de su respuesta de la experiencia que hoy quieren hacer definitiva no tienen la disculpa de ser demasiados jóvenes para no entender lo que hacen están claros de reconocer a Jesús como meta de su corazón y de ser capaces de permanecer continuamente en su compañía y a su servicio es que escuchar la voz de Dios que llama por el nombre propio se convierte en un reto para la vida personal de cada uno de ustedes un reto que no todos saben afrontar porque hay unos que frustran la llamada y no se atreven a responder sí u otros que lo dan ese sí sin medir las consecuencias y después salen con un chorro de babas escuchar y responder con lucidez decisión con alegría sin miedos en lo que constituye la concreción de una vocación de un proyecto único de vida la vocación que proviene del amor de Dios es una llamada fascinante que no deja dormir el señor llamó a Samuel interrumpiendo su sueño es una llamada que siempre inquieta pero nunca es molesta ni un estorbo para quien la recibe es la obra del señor es la obra del amor de Dios que hoy con el sacramento del orden en el grado de diaconado les concede la gracia de su espíritu que los configura con Cristo siervo que los compromete totalmente y renueva todas las fibras de su ser para que puedan permanecer en su amor es el evangelio que trae la invitación especial que el señor les hace como el padre me ha amado así los he amado yo permanezcan en mi amor permanecer en el mismo amor del señor es su programa de vida como consagrados a él por el sacramento del orden el señor los ha llamado para involucrarlos en lo que él buen samaritano hizo dar su palabra su consuelo su salvación y sobre todo su vida y es a través de ustedes que Jesús sigue haciéndose presencia viva compasiva y consoladora el diácono es la representación actual y resucitada de Cristo servidor el diácono es el que ama con el amor de Dios este día 4 de agosto es el día de San Juan María Vianey el santo cura de Ars cuando a él se le encomendó esa pequeña parroquia de Ars el vicario diocesano le dijo no hay mucho amor de Dios en esta parroquia usted procurará introducirlo y él cumplió con creces esta tarea encendió en el amor del Señor que ardía en su corazón sacerdotal a todos sus feligreses realizó el milagro del amor no con su ciencia ni con su salud que era precaria ni con el dinero que tampoco tenía lo hizo con su santidad personal con su unión muy profunda con Dios es decir a punta de oración de penitencia de total entrega y pura humildad irradió a Dios para la conversión y la salvación de muchísimas personas no solo de su parroquia sino que venían de fuera el Papa Francisco ha definido la caridad la verdad de la caridad así amar a Dios y al prójimo no como algo abstracto sino profundamente concreto significa ver en en cada en cada por eso es concreto en cada persona el rostro del Señor para servirlo con eficacia el amor siempre tiene que tener rostro no es etéreo siempre estar al lado de esas situaciones existenciales concretas siempre siempre cercanos a la gente y sus necesidades con un corazón compasivo el llamado y enviado y el ordenado tiene que ser capaz de ver a Dios de descubrirlo de escucharlo en las realidades de la propia vida personal pero también en las realidades de todos los que lo rodean san Pablo se pregunta quién podrá o qué podrá apartarnos del amor de Cristo y el mismo respondía nada podrá apartarnos del amor de Dios queridos Oscar Arley Diego Alejandro Juan David Leon Darío Edwin Andrés Sebastián John Edward Jorge Leonardo Daniel Alberto Manuel Alejandro ustedes son beneficiarios de un amor de predilección por parte del Señor al compartirles su sacerdocio de servicio en favor de todos los hombres y mujeres del mundo que nada los aleje de este amor ni el cansancio ni la pereza ni la comodidad personal ni el fastidio ni la indiferencia ni la tibieza ni la tibieza espiritual ni el desgano de servir ni los halagos del mundo ni ningún interés egoísta nada los separe del amor de Dios permanezcan en el amor del Señor esa es la condición segura para que la alegría del Señor como nos decía el Evangelio esté en ustedes y esa alegría llegue a plenitud en su oración repitan como Samuel habla Señor sean incondicionales escuchas del Señor favoreciendo siempre un ambiente sereno y de silencio interior el tiempo para Dios y con Dios hace parte de la esencia de ustedes que hoy son hechos por la ordenación diaconal hombres de Dios estamos en este templo cincuentenario como concatedral de nuestra diosis en él resplandece la imagen patronal de nuestra señora del rosario de arma invoquen su protección y su vía no hay mejor acompañante para la vida ministerial que la Santísima Virgen María amén con su acto de la bonde con su